Hola mis amigos como están, una gran sorpresa, que nos ha dejado, el avance del capitulo final, del señor de los cielos 9, es esta escena, donde vemos a dos agentes de la interpol, bajando, a un recluso, con el tan particular, traje naranja de cárcel, al cual bajan, para dejarlo en algún lugar, o para que este sea liberado, esta será alguna sorpresa de telemundo, y al final, podríamos tener el regreso del Chema Venegas a la serie amigos, o del Chacorta Casillas, o algún otro, es muy interesante esta teoría, ustedes díganme que opinan, así que en esta ocasión, hablaremos, de como podrá ser el gran regreso del Chacorta Casillas, el cual, conocerá a su sobrino, Ismael Casillas, con el cual comenzaría a trabajar, en la nueva temporada del señor de los cielos, llamada, la dinastía Casillas, y bueno, Chacorta escaparía, gracias a un plan de Aurelio Casillas, los cuales, interceptarían donde se encuentra Chacorta, cuando es trasladado, y bueno, Aurelio abre la camioneta, y allí al abrirla, se toparía con su hermano Chacorta, Aurelio no lo puede creer, y el Chacorta le dice a Aurelio, y se abrazarían, Aurelio le diría como es posible, el Chacorta le diría, al parecer todo fue un plan del maldito de Andreus, Aurelio le diría, menos mal que Mónica y el Víctor lo mataron, Chacorta le diría si, Aurelio le diría, bueno debemos irnos de volada, Chacorta le diría bueno Aurelio, dame un arma, Aurelio le daría y se irían, y mencionarían, ya hablaremos bien al llegar a casa, Aurelio le diría arre, y se irían todos de allí, y así podría ser el final de la temporada 9, para dar inicio a la 10, con el gran regreso del Chacorta Casillas, así que bueno amigos, así sería el gran regreso del Chacorta Casillas, y bueno, lo veríamos con Aurelio por última vez juntos, una vez más, y Chacorta, se quedaría con el negocio de su hermano, junto con el Ismael, y bueno, estos se conocerían por primera vez, Chacorta le diría y tu de donde saliste morrillo, Ismael le diría ningún morrillo tío, yo soy hijo de la tataguerra, Chacorta le diría, así me acuerdo, Ismael le diría, antes de ti, estuvo el amado un tiempo con nosotros, y no obedecía sus órdenes, y mucho menos las de mi jefe, ya me canse de eso, Chacorta, le diría, así me gusta que seas, abusado y directo, nos vamos a llevar bien, y seguro mejor, que con mi otro sobrino el Eliberto, que en paz descanse, nos llevábamos, de la fregada, Ismael le diría ya me imagino, y bueno, comenzarían a trabajar juntos, y veríamos una gran dupla amigos, y así iniciaría, la temporada 10 del señor de los cielos, eso estaría fantástico de ver, y de que ocurriera amigos, díganme en los comentarios, si les gustaría que eso sucediera, y que el Chacorta Casillas trabaje con su sobrino Ismael, en esta nueva temporada, escríbanlo en los comentarios, si quieren volver a verlos en el señor de los cielos, en lugar de Rafael Amaya, así que bueno, lo que se vendrá en la serie, será fantástico amigos, así que bueno, espero que les haya gustado, si es así, no se olviden de dejar sus me gusta, suscribirse para más contenido nuevo del canal, y bueno, nos vemos en la siguiente, que Dios los bendiga, hasta pronto y saludos.